Más de una vez hemos hablado acerca de la importancia que le daba a San Ignacio a la comunión frecuente. Es por eso que quería brevemente tratar este tema, este día de sí. Uno puede convulgar y confesarse después, que es algo, un tema donde no es tan raro que haya alguna que otra confusión. Y me voy a basar para comentar un poco esto, este texto del Padre Miguel Ángel Fuentes, de una página, en realidad este texto es de un libro, les comento. La página se llama El Teólogo Responde, les dejo aquí en enlace, más que recomendable. El Padre hace más de 30 años que trabaja con esa página, ahora tiene un grupo de sacerdotes que también colaboran. Bien, pero el responsable último es él, y de esas preguntas y respuestas, además de haber hecho libros sobre temas que él iba viendo, que eran muy recurrentes, también hizo libros de las preguntas y las respuestas, que se llaman El Teólogo Responde 1, 2 y 3. En este caso yo tomo la pregunta 48 del libro El Teólogo Responde 1, y con esta página que la acabo de pasar pueden también hacer preguntas si quieren y demás. Además de estar ahí las preguntas y las respuestas también. Bien, entonces voy a leer la pregunta, voy a leer la respuesta, voy a comentar un poco alguna cosita. Y dice así la pregunta, El fin de semana pasado fuimos con unos amigos a misa, llegamos casi sobre la hora. Algunos querían confesarse, pero el sacerdote les dijo que no tenían tiempo y que podían comulgar y los confesaba después de misa. Así fue, comulgaron a pesar de no estar en gracia por tener pecados graves y después se confesaron. No es la primera vez que escucho que un sacerdote hace esto. ¿Puede un sacerdote dispensar para que un fiel comulgue a pesar de no estar en gracia? Si por favor pueden, les pido, nos aclaren esta duda. Muchas gracias. Responde entonces el Padre Fuente, estimado, ciertamente que una de las condiciones necesarias para recibir la Sagrada Eucaristía es el estado de gracia. Recuerda, el estado de gracia es no tener pecado mortal, es contar con la vida de Dios en nuestra alma. Cita Santo Tomás, Quien está en pecado mortal, si recibe este sacramento, recibe su condenación. Son palabras casi textuales de San Pablo, ya las diremos después. Y el Concilio de Trento exige formalmente el estado de gracia. Existe, sin embargo, una circunstancia prevista en el mismo Código de Derecho Canónico, que se conoce como suplencia de la confesión. Dice así el Código, Bien, entonces, Quien tiene conciencia de pecado grave no puede comulgar, no puede recibir el cuerpo de Cristo sin la confesión. Dice el Padre Fuente, A menos, ese a menos que, introduce un caso excepcional. Que hay claro, la excepción es tal, es excepción. Cuando se considera que hay razón grave, como dice el Código, y no existe oportunidad para confesarse, Dice así el Padre, se habla generalmente de aquellas circunstancias en que hay peligro de muerte, riesgo próximo de profanación de las sagradas especies eucarísticas, peligro de escándalo o de difamación, si no se comulga en aquella ocasión. Algunos añaden también, y aquí cita a Manzanares en su nuevo derecho parroquial, pero antes de explicar esto que pone Manzanares, digo, por ejemplo, un caso donde puede haber, cuando puede haber alguna profanación de las especies, se entiende que uno convulga porque hace un acto de contrición, pero cuando puede haber escándalo, un ejemplo se me ocurre, creo no equivocarme, a ver, supongamos que a una persona le toca ser padrino o madrina de confirmación, y es una persona, claro, muy cercana, muy querida de su ahijado o de su ahijada, y realmente la tiene como, claro, la valora muchísimo, y realmente sería un escándalo, le haría mucho daño al ahijado o a la ahijada ver que en la misa de confirmación su padrino o su madrina no comulga, le haría mucho daño, sería un escándalo, sería una piedra de tropiezo, algo que le podría hacer mal a su alma. Bueno, en ese caso, si no se pudo confesar ante la ahijada o la madrina o el padrino, bueno, es un caso excepcional, se dan circunstancias excepcionales para poder hacer un acto de contrición que ya vamos a explicar de qué se trata. Volvemos entonces al caso que citaba el padre Fuentes de Manzanares, del nuevo derecho parroquial, que agrega, entonces, otra posibilidad para poder comulgar en estas circunstancias, sin confesarse, si ningún confesor está presente, ni se puede acudir al ausente, a un confesor que no esté, pero que se podría ir, a no ser con grave dificultad, o si el que está presente desconoce la lengua, o no se puede acudir a él sin grave daño propio o ajeno, extrínseco a la confesión, por ejemplo, sea de la misma familia. Entonces, no sé, está confesando un hermano, un pariente así muy cercano, entonces es grave e incómodo, es muy difícil confesarse, o no conoce la lengua, o no hay un confesor y no se puede ir a otro. Bueno, podría ser, dice Manzanares, el padre Fuentes lo cita, como autoridad en el sentido porque lo cita, podría ser también un motivo para comulgar. Pero lo importante también es esto. En estos casos, primero, se debe hacer un acto de contrición perfecta. Segundo, hacer el propósito de confesarse cuanto antes. Tercero, queda la obligación de la confesión posterior, puede ser hecha dentro de los días siguientes, no necesariamente al término de la misa, aunque esto sería lo más prudente para no olvidarse luego de la obligación. No se trata, pues, ya vuelvo sobre esto y lo comento un poco, pero termino de leer lo que... No se trata, pues, de una dispensa de comulgar estando en pecado. Nadie puede dispensar de esto. En el caso contemplado por el derecho de la Iglesia, se supone que el pecado queda borrado por el acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Tal vez el sacerdote le responde, en cuestión ha aplicado este principio en el caso que me plantean. Si hay dudas, habría que preguntarle a él por qué entendió que se daban las condiciones de excepción. Si no hubo realmente causa grave, el que no queda excusado de pecado es el sacerdote. Está claro que apelar a este principio de modo habitual conllevaría un abuso de la legislación eclesiástica y supondría una falta de previsión por parte de los sacerdotes para atender las confesiones de los fieles. Bien, entonces, lo importante aquí es que quede claro este texto que estoy leyendo y lo que leeré después lo pongo en la descripción de este video, en PDF lo pueden descargar si están viendo esto en YouTube, que quede claro entonces que no se puede comulgar en estado de pecado mortal. Y que quede claro que en excepciones entonces, cuando hay una causa grave, etcétera, bien, habiendo entonces una causa grave, lo que acabamos de comentar, un caso excepcional, bien, el tema es que uno tiene que hacer un acto de contrición perfecta. El acto de contrición perfecta es un arrepentimiento por el pecado por amor a Dios y no por miedo a no salvarme. Entonces, hay que distinguir, para entender esto, lo que es la atrición de lo que es la contrición. La atrición es el arrepentimiento que supone algo de amor a Dios, porque si no hay nada de amor a Dios no sirve para nada. Entonces, algo de amor a Dios tengo, pero no me alcanza ese amor para arrepentirme, sino que me arrepiento porque tengo miedo de no salvarme. Ese arrepentimiento, ese miedo que es imperfecto, pero es bueno, no es perfecto, pero es bueno, con la confesión me alcanza la gracia, me alcanza el perdón. Ahora, el acto de contrición o contrición perfecta es cuando me arrepiento por amor a Dios. Entonces, ese arrepentimiento por amor a Dios, con la condición de que me confieso ni bien puedo, también tiene que estar eso, me devuelve la gracia en ese momento. Me devuelve la gracia, entonces yo puedo comulgar, si hay motivo grave, entonces, si hay un caos aproporcionado, puedo comulgar, y después, ni bien puedo, me confieso. Pero tiene que haber un motivo valedero, un motivo de peso, porque si no, me estoy arriesgando a comulgar en pecado. Si no hay motivo de peso, la Iglesia no me habilita. ¿Y por qué me voy a arriesgar? Justamente por eso la Iglesia no me lo dice, que lo haga, porque me estoy arriesgando a cometer un pecado mortal más que es un sacrilegio. Porque ¿quién puede asegurar que puede hacer un acto de contrición perfecta? Es decir, yo cuando me voy a confesar, escucho que el sacerdote me absuelve los pecados en nombre de Jesucristo. Lo hace Jesucristo, ya está, lo sé, lo escuché, ya está. Pero el acto de contrición perfecta, por eso digo, una persona comete un pecado grave, tiene que hacer un viaje, tiene que acostarse a dormir, tiene que, bueno, me arrodillo al lado de la cama y hago un acto de contrición perfecta. Es decir, le pido perdón a Dios, me acuerdo de los dolores de Jesús, de sus dolores en la pasión y confío estar en gracia de Dios y ni bien pueda me confieso. Bueno, eso está bien, está muy bien hacerlo, lo tengo que hacer cada vez, si se puede cada vez que se comete un pecado grave, antes de confesarse mejor hacer eso para estar en gracia lo antes posible. Pero una cosa es eso, que no tengo la seguridad y ojalá que no haga falta hacerlo, Dios mejor no comete un pecado grave, por supuesto. Y otra cosa es, suponiendo que eso ya fue hecho como vulgar. Entonces, no nos arriesguemos a comulgar en pecado mortal y es más, nos puede hacer muy bien justamente no comulgar porque no me confesé y ver que otros comulgan y sentir como esa necesidad del Señor y bueno, pero no estoy confesado. Y eso me hace que le tome más valor a la confesión, más valor a la Eucaristía, que ponga más empeño en no pecar, no me quiero perder la comunión, no me lo quiero perder al Señor, bueno, no comete pecado grave si no se quiere perder al Señor, pero no acceda a comulgar no sabiendo si está en pecado o no. En ese sentido, entonces, no arriesgarnos. Leo primero algo de San Pablo y algo de Juan Pablo II y con esto terminamos. 1 Corintios 26 al 29 Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examine pues cada cual y coma así el pan y beba la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe la sangre, ¿verdad? Come y bebe su propia condenación. Hay una oración. Antes de comulgar al sacerdote, nosotros tenemos dos oraciones para hacer al Señor y una de las oraciones hace hincapié en esto. Lo que vamos a hacer es muy grande, muy importante y muy... Sí, les decimos al Señor que esta comunión que vamos a hacer no sea para nosotros causa de condenación. ¿Por qué? Porque justamente por esto, por esto que dice San Pablo. Por algo la Iglesia nos lo pone como una de las posibilidades para hacer antes de comulgar porque nosotros mismos tengamos presente cuán gran cosa vamos a hacer al comulgar. San Juan Pablo II, mi día de Juegos del Santo de 1980, hablando del Señor que limpia los pies a los apóstoles, lava los pies, etc. Habla entonces del simbolismo que tiene eso de la purificación de nuestro corazón para recibir la comunión. La purificación es condición para la comunión con el Señor. Es la condición de esta comunión y de esa humildad y disponibilidad para servir a los demás de las que nos da ejemplo el Señor mismo cuando se inclina a los pies de sus discípulos para lavarlos como un siervo. Es necesario, pues, que la Iglesia, donde quiera se reúna, en cualquier cenáculo del mundo, recuerde constantemente y haga recordar que las condiciones para la comunión con el Señor son estas, dos puntos, la pureza interior, la humildad de corazón disponible para servir al prójimo y en el prójimo a Dios. Pureza de interior, pureza es estar, obviamente, con el corazón purificado por la gracia. Que nadie se acerque a esta cena, con mayúsculas, cena, con un corazón falso, con la conciencia pecaminosa, pensando en sí con soberbia, sin disponibilidad para servir. Nos dé la gracia a nuestra Madre del Cielo entonces de poder convulgar lo más que se pueda. San Ignacio dio un salto ahí, invitando a convulgar semanalmente. Acá en Manresa, cuando él se fue, la gente convulgaba semanalmente y se confesaba semanalmente. ¡Wow! Era una novedad grandísima. Bueno, que podamos incluso hacerlo diariamente. Eso siguió avanzando en ese sentido, gracias a Dios. Pero que lo hagamos con esa pureza del corazón, que lo hagamos con la seguridad, la seguridad no metafísica en el sentido de que si no es moral, que estoy en gracia de Dios, que me confesé que no he cometido un pecado mortal y se ha cometido un pecado mortal y no hay un caso excepcional, entonces privarnos de ese don del cielo porque lo merezco, merezco privarme, porque no puedo acceder a la comunión si estoy en pecado mortal porque haría un pecado mayor que se llama sacrilegio. bien, nuestra madre nos alcanza la gracia entonces de tomar conciencia de estas cosas, de vivirlas con toda la realidad, el realismo que tienen no es un pedazo de pan, es Jesús. Ade María y adelante. Adiós.